... Delincuentes roban en joyería y se llevan más de 25 mil dólares en mercadería. Sujetos hieren a taxistas durante un asalto. Cámaras de seguridad captaron el instante cuando una universitaria fue asaltada por dos sujetos que se bajaron de un auto. Pillos, pillos y más pillos. Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, listos para este día sábado que estamos transmitiendo... ¿El sábado? ¿Qué sábado? Bueno, digo que este día sábado nosotros vamos a tener un encuentro de trabajo. Ah, ya, perfecto. Usted no me deja acabar de hablar. No deja acabar de hablar. Estoy terminando de hablar y usted no me deja. Buenos días. Sí, bárbaro. Buenos días, mi querido Huguito. ¿Cómo le va? Good morning, how are you today? Fine, thank you, soccer at ball. Good idea, I'm going to say and giving today everything back to the girl. Lo perdimos, lo perdimos. Si es conmigo, la tuya. Oiga, hemos venido casi iguales, ¿no? Las fiestas julianas. Ah, ya las fiestas julianas. Ya se viene, ya se viene julio. La próxima semana. A partir de lunes, pues. Claro. Claro. Ya se vienen los cinco. Hoy día estamos de, ya usted sabe de qué, ah. De mangiare. Ah. El productor va a invitarnos a comer y... Ah, muy bien. Habla bien. ¿Va? ¿Tú crees? El productor nos ha dicho que a nosotros los Anchor nos va a tener un buffet de algunos clientes que vamos a tener el día de hoy. Ya. Así que prepárense. Espero no haya desayunado, mi querido Huguito. No, yo vengo porque a mí me dijeron ayer que aquí hoy día va a ser completo todo porque vamos a tener una sesión de grabaciones y todo eso. Ajá. ¿Y sabe quién va a ponerse la otra mitad? El productor y Roselena Váscones. Y Roselena Váscones. Así es. Se acerca el final de los tiempos. Vea, yo hasta el productor tengo fe, pero Roselena como que no me da buena espina. O sea, dice que gateaba con los codos de chiquita, Roselena. Ajá. No gateaba, sino codiaba. Parecía... 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 Sí se han puesto, Roselena. Sí se han puesto los bolones. Sí, por supuesto. Sí. Hace 10 años yo llegué. Ajá. La alegría se puso los bolones ese día. Nunca más ha sucedido. Solo cuando llegué. Hoy se va a rajar, dice. Ah, sí. Hoy día todo. Por eso se va a rajar. Hoy día todo. Se va a rajar. Pero bien, Huguito, ¿cómo está? ¿Cómo vaneció? Oiga, gracias a Dios. Que con esto de que tenemos que mantener esa... No campaña, sino esa información permanente de que el municipio se preocupe un poquito más... Ya. ...de los servicios higiénicos públicos que tenemos en la ciudad. Entiendo. Servicios higiénicos públicos, lógicamente, de esos de la calle. Cualquier hijo de vecino se baja en cualquier esquina y se pone a orinar o se pone a hacer lo que le da la gana a vista y paciencia de todo el mundo. Entiendo. Ayer recibí un montón de mensajes, me dice, don Hugo, pero donde usted dice no es el único sitio. Vaya por el sur. Vaya debajo de los pasos elevados de los peatonales y los vehiculares. Vaya por el norte, el oeste, bueno, vaya por donde usted quiera. ¿Y saben cuál es la generalidad? ¿Cuál es? La, o sea, la inquietud. Ajá. Ayer hablé con el concejal Jorge Rodríguez en la radio, después lo entrevisté nuevamente sobre este tema. ¿Sabe cuál es la generalidad? ¿Cuál es la generalidad? En la ciudad no existen servicios higiénicos públicos. No hay. Dígame un sitio donde haya. No, no existen. ¿En el malecón? Antes, en el malecón, pero no son públicos. O sea, en el servicio higiénico que está arriba, que bueno, es público porque, pero a los que vayase caminando desde el 9 de octubre y voy acá, pues al malecón. A ver si aguanta. No, no puede. Ah, ya. No llegas. Entonces. Llegas con la vejiga ahí. Antes, desinflada. La vejiga desinflada y si no es la parte de la vejiga, llega caminando así ya. Claro. ¿Verdad? Exacto. Porque ya no le da mal. Antes había un servicio higiénico público que era muy conocido en Noguchi y Ayacucho. Era en blanco y negro porque era chiquito yo. Un blanco y negro. Sí, era en blanco y negro ese servicio. Era un servicio higiénico municipal. Pero ahora, en ninguna parte de Guayaquil, en ningún parque, en ningún sitio, usted encuentra un servicio higiénico público. Entonces la gente se ve abocada a lo que estamos diciendo. ¿Verdad? En ciertos casos. Y en otros casos, es gente irresponsable que sencillamente por su comodidad. Porque en el caso de los taxistas, si vienen a orinar a una esquina, yo los veo que llegan en el carro a orinar. ¿Por qué no pasan por una gasolinera en lugar de irse al sitio? A ver. O en el caso de carros particulares también. No son solo los taxistas. Vienen, llegan en el carro. Si andan en el carro, ¿por qué no van a la gasolinera y se quedan ahí? ¿Ya? Y entonces, ¿por qué no buscan? El municipio creo que tiene ahí una responsabilidad, con esto concluyo, a ver si construyen servicios higiénicos públicos en algún lugar. Sí, ya vamos a trabajar, correcto. ¿Y sabe por qué? Porque hay una obligación, mi querido José Luis. Es obligación. Gasolineras y todo lugar que presta servicios públicos... Tener un servicio. Prestarte, que quepa la redundancia, el servicio higiénico. Claro, es obligación. ¿No? Así tú tengas que pagar 25, 30 centavos, porque ellos a su vez tienen personas que hacen mantenimiento y cobran. Pero debe estar la infraestructura para poder servir. Exacto, porque antes, una gasolinera decía, oye, présteme la llave del baño, la tiene José Luis. Y José Luis se la dio a Hugo, y Hugo se la dio al productor, y el productor se fue a comer. Entonces tú tenías que arrimarte por ahí... Por ahí, sí. Y ya. Así que bueno, caminando, dijo Tres Patines, hoy día vamos a hacer un trabajo al respecto del tema, para ver si le damos a este tema una... Mantenemos el tema en vigencia, para ver si las autoridades y la gente se calma con esa mala costumbre de hacer pichipichi donde le da la gana. Ahora les informamos que varias supuestas organizaciones delictivas han sido desarticuladas esta madrugada en diferentes cantones de la provincia del Guayas. Entre los aprehendidos figurarían los responsables del asalto a una embajada, el mismo que fue registrado meses atrás en Guayaquil. Se trata de la primera fase de la operación Jaque Mate 2, efectuada en Guayaquil, Durán y San Borondón, en Guayas. Hasta el momento se han realizado más de 20 allanamientos y desarticulado tres supuestas organizaciones delictivas, entre las que figuraría la responsable del asalto a la embajada venezolana, ocurrido hace cuatro meses en el puerto principal. El día de hoy tenemos varios allanamientos que se están realizando a partir de la madrugada, donde se están vinculando a varias personas relacionadas, en este caso específicamente con el robo al consulado de Venezuela, sucedido aproximadamente hace dos meses y medio. Los aprehendidos son acusados de asaltar entidades financieras y locales comerciales, así como robos en carreteras. Se han decomisado armas de fuego y vehículos. En Guayaquil, los allanamientos se realizaron en sectores como El Guasmo, Trinitaria, Flor de Bastión, Fortín y Llanectoral. Son aproximadamente de siete a ocho estructuras delincuenciales que se han identificado, que estarían operando dentro de la zona ocho específicamente. Informó Jorge Salazar. Muy bien, y a propósito de esta nota que estábamos viendo a esta hora, la policía se encuentra realizando más allanamientos en torno a este operativo. En los sitios se encuentran nuestros equipos periodísticos y más adelante vamos a ampliar la información, así que estén atentos al desarrollo de la misma. Ocho y nueve de la mañana y vamos a entrar en contacto con nuestro compañero Charlie Pisa. Nuestro querido compañero que nos diga él dónde se encuentra, cuál es la información que nos tiene allá en ese punto, mi querido Charlie, in situ. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, José Luis, amigos televidentes en las veintinueve y la jota. Un sector muy popular del sur de Guayaquil, donde el municipio y la ATM, les mostramos aquí un momento, ha construido esa parada de buses y aquí es poco utilizada. ¿Por qué? Esa parada de buses nueva es poco utilizada porque en este sitio, en la parte posterior, donde se va a construir la troncal número cuatro de la metrovía, en la parte de atrás, se ha sido tomada por indigentes. Ciudadanos que han realizado un orificio, por la entrada de ellos es por estas rejas, en la parte posterior, miren. Aquí hay unas fundas, plásticos y unas mallas y por ahí ingresan y salen. Duermen aproximadamente unas diez personas en ese lugar y miren las condiciones en que se encuentra este sitio, donde a futuro será la troncal número cuatro de la metrovía, en un área donde ya se encuentra, obviamente, ya financiada la obra que se va a realizar. Pero este sitio es tomado por personas que consumen sustancias ilícitas, que traen basura a ese lugar y hace pocos instantes vimos a uno que cargaba un rollo de cable telefónico. ¿De dónde lo va a haber sacado? No sabemos, pero igual que el ciudadano que se encuentra aquí adentro, traen todo tipo de basura, duermen más. Acá tienen colchones, tienen ropa y otros objetos que hay que ver de dónde los sacan. Caballero, buenos días. No, 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 no. DRTS, buenos días. No, 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 no. Aquí hay varios señores que duermen en el lugar y... Sí, yo sí he visto, pero yo ando en esta cuestión. Bueno, no quieren salir el ciudadano. A ver si conversamos con otro señor por acá, que están en la parada. Caballero, buenos días. Siente algo de temor quizá de los ciudadanos que paran aquí adentro, que duermen, algunos indigentes y ustedes están esperando los buses aquí. Así es. ¿Por qué? Pues, por temor, temor a que se adueñen de nuestras pertenencias, porque como ya saben, nunca falta que aparezcan por ahí los dueños de los géneros. Claro. ¿Ustedes se trepan o se meten por ahí? Yo he visto las dos. ¿Se trepan o se meten por el hueco? ¿La policía no hay por aquí que los saque y trate de solucionar este inconveniente? Lo único que alguien llame al 911 y se les informe del caso. De lo contrario, no. Claro, muchas gracias. Bueno, estamos esperando también la presencia policial del distrito Portete para ver si vienen a verificar lo que está sucediendo en ese lugar. Este lugar es una zona privada, municipal. Se va a realizar una obra en este lugar, pero en el interior hay indigentes que en la parte de atrás han realizado algunos orificios y están prácticamente viviendo y se retiran de esa manera con lo que encuentran en la calle. No sabemos si robado o se lo han regalado, porque vimos algunos que estaban con rollos de cables telefónicos y así se retiran y más adelante todavía no sabemos qué hay o si tienen otra base para que ellos puedan dormir. Compañeros, buenos días. Buenos días, gracias por la información. Bueno, ahí está. ¿Dónde van a parar los cables? Una parte, por lo menos, de los cables que desaparecen y a veces, por ahí te vas a encontrar también en cualquier momento tapas de alcantarilla y otras cosas más que desaparecen de la ciudad y que estas personas, no precisamente pueden ser estos, pueden ser otros, pero que se los roban. Se roban, mi querido Charlie, todos sabemos que se roban hasta los tubos, los tubos de pasamanos de los pasos elevados peatonales. Se roban las barandas de contención de la vía perimetral, que son unas barandas grandes, ¿no? Me parece que son de acero. Entonces aquí el malviviente juega al pepo, mi querido Charlie. Cortan las señales, cortan las señales de tránsito y se llevan el tubo, es decir, ya eso raya en la sinvergüencería, pero lógicamente no lo hace una persona que tiene una vida normal y en esto me refiero a vida normal, a una vida decente, a una vida de respeto a los demás. Lo hace gente que lo hace para consumir droga o por hacer daño. Porque hay unos que dicen, ah, por lo menos le daño esto, como que si la ciudad tiene la culpa de su resentimiento o de su vida resentida que ha tenido siempre. Entonces van destruyendo, como que si con eso le dan rienda suelta a su resentimiento, a su molestia, a su coraje, a estar en contra de fulano o sultano, como que nosotros tenemos la culpa, como que la ciudad como tal tiene la culpa. Y lo hacen por eso y para eso. ¿Qué es eso de ahí? ¿A señal de qué? ¿Algún torero hay por ahí? Un trapo rojo me estaba mostrando. Por aquí se meten y por aquí salen. Ah, ya. Ahí está la entradita. ¿El trapo rojo qué es? ¿Para tapar la entrada? ¿Qué es alguna...? Ah, me han dejado botada una camiseta. Ah, ya. Entonces se le ha quedado olvidado... Se ha convertido esto en un basurero. Ah, se le ha quedado olvidado algunas prendas. Así es. Y ese es el problema. Convierten el sitio en algo... Sí, y... Terrible. Bueno. Más que todo que, por ejemplo, esto va a ser a futuro la troncal número 4 de la metrovía. Ya. Entonces por ahí circula mucha gente, ¿no? Ahí está, claro, ahí está la... Así es, y madres de familia, ya hay una escuela, hay un colegio a una cuadra prácticamente. Claro. Siente preocupación por las personas que están haciendo buenos días. ¿De qué pasa? Por aquí hay personas indigentes. Sí, de ahí salen. Ahí duermen y botan basura. ¿Y por aquí pasan las madres con los niños que van a las escuelas? Claro, yo tengo una niña de 10 años y a veces ella se asusta cuando ven salir los hacheros de ahí. ¿Hacheros? ¿Los ven consumir? Claro. Uh, por aquí. Y eso no es nada, aquí a la vueltita. Usted ya venga más luego, es un humadero quemando esos cables que no sé de dónde los sacan para ir a vender el cobre eso. Eso hacen. Muchas gracias. La señora lo ha dicho, cables. Cables telefónicos vimos nosotros. Debería investigar aquello. Claro. Muchas personas han de estar sin tono por el sector. Está clara la situación. ¿Cuánto daño se le ha hecho al país, a la juventud y a la niñez, mi querido Charlie, con esa malhadada, famosa tabla de consumo? Y pensar que ni siquiera se habla de suspenderla. Eso ha quedado ahí grabado como un estigma maldito para el país. Ojalá a alguien, a alguien se le ocurra suspenderla definitivamente, a ver si de alguna manera podemos recuperar a nuestros niños y a nuestra juventud. Yo te pregunto, Charlie, le pregunto a cualquier ciudadano que pasa de los 20 años o 30 años. Tú vas en la década de los 30 a los 40, ¿verdad, Charlie? ¿O no? Así es. Tú estás por los... 34. 34. Te pregunto, ¿en tus años de niño fumabas delante de tu profesor? Ni mis compañeros de clase hacían eso, ni existían. Respetaban al maestro. Nadie, ¿verdad? Pues ahora te puedes fumar tu grifo delante de la profesora o el profesor y no te puede decir nada. ¡Nada! Y puedes hacerlo delante de un policía, en el bus o donde te dé la gana. Porque depende de la tabla. Aquí está José Luis ya... Entonces, la sociedad, la comunidad, la sociedad en su conjunto, nuestra juventud, nuestra niñez, se pudrió. Se desbandó. ¿Has visto alguna vez, antes veías a algún niño fumando a los 6, 7 años, fumando droga, o vendiendo, o llevándole a... Como vendedor al otro? No, antes no se veía. Gracias, Charlie, por la información. No se veía. ¿Mandé? No, pues ni delante. Yo, yo, ya infante. No, no. Estaba en la armada y no fumaba delante de mi... No fumaba delante de mi madre. Yo. Yo. Bueno, 20 años. Y no podía fumar delante de mi madre. Pero ahora, a los 5 años, vea, delante de quién les dé la gana. ¿De quién les dé la gana? Vamos con más información. Un sujeto fue detenido tras una inspección de la Policía Nacional en el sector de la Florida. Esto es en Guayaquil. Se trataría de un integrante de una organización delictiva dedicada a robo de vehículos. Nada más y nada menos. Veamos. La captura se dio en el distrito Florida, en Guayaquil, producto de un control fijo de la Policía Nacional. La inspección dio paso para que los agentes constaten que este sujeto está involucrado en actividades ilícitas. Realizar un registro y al verificar los datos de igual manera del automóvil, que era una motocicleta, se verificó y se constató que estaba reportada como robada. Por esa razón lo trasladaron hasta la Fiscalía de Flagrancia, donde habló con un fiscal de turno. Solo se excusó. Lo que supo manifestar es que había comprado la moto hace aproximadamente un mes, supuestamente, que la moto recién la compró, la vendieron. Tiene un antecedente penal por el delito de robo. Además, se presume que formaría parte de una organización delictiva. Estamos ahorita en el procedimiento, en el aspecto de investigaciones. Posterior con las investigaciones se va a poder dar con alguna cosa más. Quedó aprehendido para continuar con el proceso que se requiere y así determinar una sanción, informó Adriana Peralta. Presten mucha atención. Una persona resultó herida tras un accidente de tránsito registrado en la avenida Francisco Orellana, esto al norte de la ciudad de Guayaquil. Veamos la nota. Pérdida de carril sería la causa de este accidente, suscitado la noche del miércoles en la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil, a la altura de la ciudadela Los Vergeres. Según testigos, todo se dio por el exceso de velocidad en que venía el conductor de este carro. De norte a centro, se ha metido para este lado, ahí ha chocado una persona, de allí es que le pasó hasta otro carro encima. Una vez que chocó, el conductor huyó, según lo dijo el agente de tránsito. No teníamos hasta el momento conductor identificado ya que no se encontraba en el lugar. Indica que se ha retirado por su propio medio. El choque dejó herido a un joven que transitaba por el sector. Se encuentra en el hospital Guayaquil, era un peatón, indica que venía, trataba de cruzar del lado oeste al lado oeste. Moradores de la zona piden mayor control, ya que hechos como estos son constantes. Nosotros estamos expuestos a muchos accidentes, ya no es primera vez, esto es muy inseguro y de verdad nosotros lo que salimos a trotar, queremos un poquito más de seguridad, más que los aquí, los señores ATM nos vean, porque aquí siempre pasamos y estamos expuestos a todos. Aquí creen que es autopista, van a tanta velocidad, tanto como los que llegan de Villa España hacia el centro, como del centro para acá. El vehículo destrozado fue llevado a los canchones de la ATM, mientras que agentes de criminalística investigan a través de las cámaras de seguridad cómo se registró este accidente. Para dar con el paradero del responsable, informó Carlos Julio Gurumendi. Otra situación preocupante, el AMPA quiere seguir haciendo de las suyas. Delincuentes se llevan más de 25 mil dólares en mercadería de una joyería que está ubicada en pleno centro de Guayaquil. Veamos. La denuncia fue hecha hace pocas horas en la fiscalía. El propietario de uno de estos locales comentó que los delincuentes ingresaron a su negocio armados. Le apuntaron a la cabeza a él y a su hijo y les pidieron que colaboren mientras duraba el robo. De lo contrario, les disparaban. Como estos delincuentes entran con armados, lo que nosotros tampoco no tenemos para protegernos, y todo el tiempo que me estuvieron asaltando a mí también, uno temía por su vida. Entonces uno no hace nada. Afortunadamente no me llegaron a golpear porque yo colaboré en todo momento lo que me decían y preferí. O sea, que todos los ahorros de mi vida se los lleven. Pero a decir de los trabajadores del sector, no es la primera vez que se escucha del mismo modus operandi. Los pillos se hacen pasar por clientes y al momento de observar un descuido de quien los atiende, sacan las armas de fuego y los amedrentan para llevarse la costosa mercadería. Necesitamos resguardo policial. Ya no hay. Antes teníamos los patrulleros, teníamos los motorizados, pero ahora no hay nada. Estamos todo el sector de las joyerías botado. O sea, no viene nada, no tenemos seguridad aquí. Aquí nosotros estamos, tenemos cuatro ojos aquí atendiendo a los clientes. Sí, también hay joyería que a la vuelta robaron la vez pasada la marteta que a la vuelta. Y aquí nosotros estamos, siempre estamos pilas con los ladrones. Los comerciantes contaron que generalmente operan más de dos personas y que un campanero es quien les avisa en qué momento pueden atracar, fijándose muy bien que no haya policías alrededor que los identifique. En varias joyerías aquí han asaltado, han robado. Porque, por ejemplo, la semana pasada a un señor lo amarraron y lo dejaron amarrado y le robaron por venir a abrir a las ocho de la mañana. Declaran que sus actividades comerciales han sido seriamente afectadas por el AMPA. Por eso es que ahora las joyerías ya no vendemos como antes, por el robo que hay. Entonces uno tampoco ya no puede invertir. Cada uno de estos casos está siendo investigado por Fiscalía en colaboración del Servicio Investigativo Policial. Cuando tengamos resultados de este tipo de actos violentos que se han perpetrado, también lo haremos y pondremos de manifiesto. En este nuevo caso de delincuencia armada, asaltando joyerías en el casco comercial de Guayaquil, no hay detenidos. El propietario no especificó el total de la pérdida, pero indicó que se llevaron joyas de plata y alhajas con diamantes. Y que la cifra superaría los 25 mil dólares aproximadamente, informó Adriana Méndez. Más adelante cámaras de seguridad captaron el instante cuando una universitaria fue asaltada por dos sujetos que se bajaron de un auto. Y también más adelante les presentaremos nuevo video de una gresca entre alumnas en plena vía pública. Atención cámaras de seguridad captaron el instante cuando una universitaria fue asaltada por dos sujetos que se bajaron de su auto. Les presentaremos nuevo video de una gresca entre alumnas en plena vía pública. Muy buenos días. Nos vamos a enlazar inmediatamente con Jorge Salazar, quien se encuentra en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, para que nos cuente la situación a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Buenos días. ¿Cómo te va, Roselena? ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buen día. Les comento, estoy ubicado en los exteriores de la unidad de flagrancia de la Fiscalía, ubicada en el antiguo cuartel Modelo Norte de Guayaquil, para informarles que hace poco la Policía Nacional realizó varios allanamientos en diferentes sectores del sur de Guayaquil. Las imágenes que vamos a ver a continuación corresponden a las 5 y 30 de la madrugada. observamos como un piquete de elementos de diferentes unidades especiales y tácticas de la policía realizan allanamientos a domicilios. ¿Qué buscaban? Pues a los integrantes, escuchen bien, de 8 organizaciones delictivas que estarían operando en Guayaquil, Gaule, San Borondón y Durán. Hasta el momento se han aprehendido aproximadamente a 40 personas, entre hombres y mujeres, que conformarían estas bandas delictivas, que operaban de la siguiente manera. Ciertas organizaciones al robo de entidades financieras, asaltos en locales comerciales, también robos y asaltos en carreteras. Y ojo, varios de los detenidos serían quienes participaron en el asalto al consulado venezolano, hecho registrado el 20 de febrero, donde se llevaron una cantidad considerable de dinero. Este operativo, llamado Jaque Mate 2, empezó a las 11 de la noche del miércoles. Y de momento, todavía la policía se encuentra levantando información y todo tipo de evidencias en las viviendas allanadas. Las últimas redadas se efectuaron en sectores como Guasmo Central, Guasmo Sur y Guasmo Norte, Los Esteros, Pradera, Trinitaria y demás puntos conflictivos del sur oeste de Guayaquil. Entre las 2 y 3 de la madrugada, en cambio, las redadas se llevaron a cabo en Fortín, Flor de Bastión y otros sectores del norte de Guayaquil. Escuchen bien, al menos medio centenar de allanamientos realizó la policía en coordinación con la fiscalía. Es el nuevo golpe que da la institución del orden con demás instituciones para, en cierta manera, ofrecer seguridad a cada uno de los ciudadanos, de los habitantes de estos cuatro cantones. A las 10 de la mañana, la policía va a ofrecer una rueda de prensa para dar a conocer más detalles de este mega operativo policial. Queridos compañeros y amigos, es la información desde los exteriores de la unidad de flagrancia de la fiscalía. En las redes sociales, la fiscalía también ya ha dado a conocer más detalles respecto a este operativo, Jaque Mate 2. Muy buen día. Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por tu información. 38 detenidos. Ya. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Jorge, por tu información. Bien, aplausos para la policía en este operativo Jaque Mate 2. Que ha dado resultados positivos. Y hablando, mi querido Jorge... ¡Gracias, Paco, Dios mío! Eso, muy bien. Y hablando a Jorge también y a amables televidentes, les contamos también que la policía desarticuló una banda dedicada al asalto a mano armada en varios sectores de Guayaquil. Según el comandante de la zona 8, general Ramiro Ortega, también se detuvo a un sujeto que asaltaba a conductores en los semáforos del centro y sur de Guayaquil. Y, querido Gustavito, entonces, gracias, ¿cómo dices? ¡Gracias, Paco, Dios mío! Eso, veamos al siguiente informe, entonces. Felicitaciones a la policía. Apenas trascendió el enésimo asalto en el sur, los persiguieron por toda la avenida Quito y la consigna se coronó ya en el norte. Donde la labor policial, en conjunto con el distrito Modelo, intervienen a este vehículo en el sector de la avenida Las Américas de Agustín Freire. Tres hombres y una mujer tenían en vilo a transeúntes y conductores que circulaban en el suroeste. En este caso, se recuperan los bienes de las personas que fueron víctimas de este ilícito y fueron puestos a órdenes de la autoridad competente en la unidad de flagrante. Allí entonces un arma de fuego y los cinco celulares, pero no fueron los únicos. Este sujeto, dedicado al acecho de conductores en los semáforos, también fue perseguido en la operación Horizonte, hasta el final. Perfilando a las víctimas, a través de identificar si llevaban objetos de valor, en estas condiciones, provisto de un arma de fuego, intimidaba y sometía a las víctimas, les arrebataba los bienes de valor e inmediatamente abordaba algún vehículo que circulaba por el sector, en este caso vehículos tipo taxi. A juzgar del comando zonal, los últimos golpes evidencian que no se quedaron con los brazos cruzados. Los conocen de pies a cabeza. Aprovechándose de la oscuridad y la noche, miran a sus víctimas en la vía y eso hace de que nosotros, como Policía Nacional, estemos coordinando permanentemente estos operativos para tratar de capturar a estos individuos. Un esfuerzo afirma que se esboza con las unidades especiales, como CITROVAC y GEMA, para desbaratar cualquier conato delictivo, informó Jorge Escobar. ¡Gracias a esos pacos, Dios mío! ¿Qué pasa, comodito? No me avergüence, pues mis amigos de la ranza sociedad ecuatoriana, guayaquilaya especialmente se avergüenzan que en mi nivel social usted me ponga eso. ¡Gracias a esos pacos, Dios mío! No me avergüence con mis amigas y mis amigos de la alta sociedad, por favor. Eso es para cholos. Póngale otra vez que suena bonito. ¡Gracias a esos pacos, Dios mío! Pero me da vergüenza, la chuchipuí, la michimichi, se hace... ¡Uy, qué vergüenza con ella! ¿Cuántos años tiene ese gracias a esos pacos? Como 10 años. ¿10 años? 8, 9. ¿Cuándo entró usted acá? ¿Cuándo entró, cuando invitó a Rosalena por primera vez? Por primera vez, bolones, sí. Ahí también, ahí salió también, este, al poco tiempo salió... ¡Hasta el pesco! No, ahí salió, eso salió como a los 4 años, 5 años. Eso salió después, salió... ¡Esos medidores están locos! Hay que mandarlos al manicomio. Eso fue lo último ya. Eso fue una de las que teníamos. Están locos. Deben de coger y mandarlos al manicomio, esos medidores, pues. Ahí salió después la foto del Facebook. La foto del Facebook también salió. El que se tomaba la foto, pues. Para subirla al Facebook. Y dice, no, si yo me quería tomar una foto para el Facebook, no más. Yo me iba a tomar una foto para subirla al Facebook. Y estaba choreando. Con eso se estaba llevando el celular. Ya lo iba a devolver. Solo quería una foto. Ponlo el de cuchillo, me lo ponieron, me lo ponieron. Solo quería tomar su... Ese es el aguallero. ¿Ah? Ese es el aguallero. Oye, imagínate que un choro de que me quita el teléfono y me diga eso. Yo solo quiero tomar una foto para el Facebook. Pues el otro dice, lo muera con un cuchillote este abuelo. Yo soy el chef. Si quieres pasarte una jama. Yo tenía armas, me lo ponieron las armas, me lo ponieron. Ahí está el aguallero. Ahí está. Después ponle al chef, el chef. Yo soy el chef. Y quieres pasarte una jama. Y que tenía un cuchillote. Cuchillote. Y que entonces estaba sacando. Y la policía, yo soy el chef. Y quieres pasarte una jama. Por eso tenía el cuchillo. Por eso tenía el cuchillo. Yo soy cocinero, soy chef. Chef, chef profesional. Si quieres pasarte una jama. Ahí está. Ahí está. No, pero lo que me gusta es lo que queremos ayuda. Eso sí. ¿Cuál? Queremos ayuda. Ah, queremos ayuda. Estamos con el agua del pescuezo. Queremos ayuda. Queremos ayuda que estamos hundidos hasta el pescuezo. Ahí está. Y se dio la respuesta. Déjeme decirle. Como siempre aquí en la noticia de la comunidad, resultados. ¿Cuál otra está, consejera? Ah, ya. Que sí, que lo estás asaltando y se lo amenazaste con un arma. Nada, diario. Me sigo al verbo, nomás le robé al verbo. Ah, verdad. Pues ahí no estoy. El loco también. Al verbo, mamá. Yo le robé al verbo. Yo no le robé más con que cuchillo le pelé cuchillo. No. Robarle al verbo. Ahí viene el otro. Que le dice que lo estás asaltando. Aquí a lo siguiente. No, yo no lo he asaltado. Yo me lo quedé mirando nomás. Y el más solito me dio el billete. Sí, pero había uno, no sé si huevito lo tenga, uno que lloraba cada rato. Ahí viene el. El llorón. El llorón que se tiró al agua, que se tiró al agua. Sí, pero no sé si lo tenga porque la vez pasada. El aguallero también, pues. El aguallero también es uno. El de la vía perimetral. Nunca me voy a olvidar. Recordando tiempos viejos. Que robaban la perimetral. Tiempos idos, recordando tiempos idos. ¡Nos vamos al corte! Eso tiene entre 5, 6, 7 años. Sí. Bueno. ¿Cuándo? Manda el estilo al corte. Vamos al corte. Entonces nos vamos al corte. Porque se nos pasó el tiempo. Me cuento, productor. En la mañana. ¡No! Atención, sujetos vienen a taxista durante un asalto. Cámara de seguridad captó el instante cuando una universitaria fue asaltada por dos sujetos que se bajaron de un auto. Cámara de seguridad captó el instante cuando una universitaria fue asaltada por dos sujetos que se bajaron de un auto. Nuevo video de otra gresca entre alumnas en plena vía pública. ¡No! Qué vergonzosa situación de estas alumnas que ya más adelante les estaremos informando. Ahora salimos de estudio. Déjenme ver 8 y 48 minutos de la mañana para salir de estudio, decirles gracias por la sintonía, irnos hasta el sitio en el que se encuentra nuestro querido compañero y amigo José Morales. Nos tiene novedades que de inmediato nos informará. Pepito, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué hay de nuevo por ahí? Efectivamente, mi querido Huguito, amigos televidentes. Hugo, una consulta. Si yo le hablo, por ejemplo, de la calle en Urdeza, Jorge Pérez Concha, ¿usted se ubica con esta calle? Sí, no, me ubico como Circunvalación, Circunvalación me parece oeste, me parece que es Circunvalación oeste. Pero como Jorge Pérez Concha, muy pocos la conocemos. Exactamente. Muy pocos la conocemos como Jorge Pérez Concha. Sí, exactamente. Por ello le hacía la consulta, porque habrá cambios, a partir de hoy habrá cambios en esta avenida. Jorge Pérez Concha, la misma que tradicionalmente se la conoce como Circunvalación Sur. Es decir, esta ruta que todos la conocemos, que es de doble sentido o doble vía, desde hoy, a partir de hoy, será unidireccional, solo desde Miraflores hacia el sector del centro de la urbe. Cuatro calles o cuatro cuadras aproximadamente, mi querido Hugo, amigos televidentes. Para ampliarnos un poco el tema y sobre todo detallarnos por qué se genera este cambio, estamos ya con el arquitecto Granda de la Autoridad de Tránsito Municipal, con quien vamos a dialogar la mañana de hoy. Arquitecto, buen día. Detállenos este cambio que arranca desde hoy. Buen día. Bueno, desde hoy, 27 de junio, la calle, debido a la presencia de centros comerciales, de centros médicos, de una importante extensión de la universidad también, y la recurrente contravención de parqueo en doble columna para dejar y dejar pasajeros. Esto nos ocasionaba estrangulamiento vehicular y retención vehicular durante todo el día, no solo en las horas pico, sino que ya estaba este bloqueo y transición durante todo el día. Ahora, esto hace que de pronto la vía se torne muy angosto de la calle Circunvalación para que se respete el nuevo sentido de circulación de la calle Circunvalación, desde Ilanes hasta Guayacanes, de un solo sentido hacia el centro de la ciudad. Ok, perfecto. Para hablarnos un poco más también en torno a la acción de tránsito, el trabajo de tránsito que se va a desarrollar acá para prevenir a los conductores, sobre todo durante estos primeros 15 días. Estamos ya con el agente Chávez, con quien vamos a dialogar hoy, mi estimado. Detállanos un poco ese operativo, esa presencia de los uniformados acá para educar un poco a los conductores durante estos primeros 15 días. Muy buenos días. Efectivamente, se trata de socializar con las continuas personas que transitan por el lugar para que se generalicen ya con el nuevo cambio que va a haber. Para esto vamos a implementar agentes en cada intersección, tanto de Ilanes e Higueras, también en Guayacanes, para que las personas ya se vayan adaptando a la prolongación que tiene la Pérez Concha, Circunvalación Sur, desde Miraflores hacia lo que es Guayacanes, en el sentido que lleva. Para que el personal esté aquí adaptándose al nuevo sentido que tiene. Pero si yo vengo en un vehículo por la Jorge Pérez Concha y deseo continuar hacia el norte, ¿qué otras alternativas tengo para hacerlo? Porque acá ya no puedo. Ya, este, tiene a Guayacanes, Mirtos, Costaneras, y puede avanzar hasta a la misma Ilanes, avanzar por lo que es el Albán Borja, coger la Carlos Julio y avanzar hacia lo que es la Avenida Daule, los Ceibos, puede continuar vía la costa, todas esas alternativas. Ok, perfecto, entonces, muchas gracias al señor agente Chávez, con quien hemos dialogado a la mañana de hoy, también al arquitecto Granda, con quien hemos ampliado este tema, porque recuerden que desde hoy, desde hoy, jueves 27 de junio, arranca ya estos cambios. Para la Avenida Jorge Pérez Concha, más conocida como la Circunvalación Sur. Es más, miren, en estos instantes acaba de llegar el vehículo, el camión de la señalética, con el cual van a proceder a la respectiva señalización, para evitar que los conductores puedan cometer algún error, alguna equivocación, o más que todo, para alertar de estos cambios que se están generando. Bueno, en todo caso, es lo que podemos reportar hasta esta hora de la mañana, desde la Avenida Jorge Pérez Concha, antiguamente conocida como Circunvalación Sur, en Urdeza, Guayaquil. Retornamos a estudio, mi querida Rosita, sí, por supuesto, con usted. Más información, adelante. Claro que sí, mi querido José, y más adelante para ver si puedes consultar acerca de qué va a pasar con los conductores de vehículos que se estacionan de lado y lado, porque si es unidireccional, ahí hay que ver cómo se hace, ¿no? Porque, obviamente, eso congestiona más el tráfico si hay de lado y lado estacionamiento. Entonces, ojalá también hayan cambios en ese sentido. Más adelante, por favor, con esa respuesta, mi querido José, porque ahora nos vamos a una pausa y regresamos con más noticias. Les digo lo que se viene a seguir. Amigos televidentes, seguimos informando aquí en la noticia en la comunidad cuando son las nueve en punto de la mañana. Les comentamos que un taxista informal fue agredido con un objeto cortopunzante mientras cumplía con una carrera solicitada. El agresor se hizo pasar como pasajero para someterlo y robar sus pertenencias. Aquí el detalle. Al momento de enfrentar a la justicia, este ciudadano de nacionalidad venezolana empezó a convulsionar y demostrar síntomas de no comprender la realidad por la cual estaba atravesando. Son artimañas que utilizan. El ciudadano se encontraba en estado normal. Él se está haciendo. No estaba bien. Detrás de esa historia de la pérdida de conciencia existía un taxista informal, aquejando la herida que minutos antes le fue provocada en su pierna derecha, por aquel ciudadano que pretendía hacer creer que no estaba en sus cabales. No, él sacó el punzón y comenzó a atacarme. Después cogió el teléfono y salió corriendo con la plata que había ahí. Todo sucedió alrededor de las 4 y 30 de la mañana de este miércoles. El agresor paró la marcha de un taxi informal en la zona del Guasmo Sur. Le solicitó una carrera hasta el centro de la ciudad. Una vez que llegaron al centro, sacó a relucir un improvisado cuchillo con el cual le exigió la entrega de sus pertenencias. De la misma manera procede a apuñalarlo a la altura de la pierna. Con un objeto cortopunzante, un puñal. Sí, aparentemente tiene características de un cuchillo. En ese momento le había procedido a robar sus pertenencias. El teléfono celular y dinero en efectivo que poseía. Por fortuna, un patrullero policial pasaba en esos instantes. El conductor afectado le realizó un cambio de luces y eso los puso en alerta de que algo extraño estaba pasando. Si intervenimos, el ciudadano salió a precipitada carrera del vehículo. En ese momento procedimos a neutralizarlo. Y aunque se tomó la tarea de fingir durante varios minutos, no logró convencer a los agentes de la policía. Ni a los funcionarios de la Fiscalía. ¿En el rojo? Eso me da la autobús. ¿En el rojo? Informó José Morales. Atención con esta lamentable noticia. Una mujer y su hijo murieron en un accidente de tránsito registrado en el sector de Lirio, en el cantón Colta, provincia de Chimborazo. Personal del CIAD y Fiscalía investigan las causas de este nuevo percance vial. Veamos. Apricionados entre las latas retorcidas se encontraba madre e hijo tras impactar frontalmente su auto contra este camión en el sector de Lirio, en Colta. Personal del CIAD realizaron las investigaciones de campo para establecer las causas basales del accidente. El producto de este accidente tenemos que lamentar la pérdida de dos vidas humanas. Hasta el momento se evidencia que uno de los vehículos ha invadido el sentido contrario de circulación. Se conoció que el desafortunado joven de nombres Luis Muyo Morales, de 35 años, vivía en Naranjito. Estaba regresando a dejar a su madre, Mercedes Morales, de 65 años de edad, hasta su casa. Lastimosamente, la muerte los abrazó a pocos kilómetros de su destino. Sí, ya nos faltaba mucho, ya nos faltaban unos 5 o 7 kilómetros nada más para llegar a la casa. ¿Falleza? Sí, falleza. Cuentan que el joven aún estaba con vida, pero que lastimosamente a los pocos minutos, cuando llegó la ambulancia, pasó a mejor vida. Pero para venir a nosotros, sí estaba respirando. Ya hasta llegar a la ambulancia, todo eso, mejor ya sale falleciendo el joven. Con dos grúas lograron separar los vehículos para rescatar los cadáveres, quienes fueron trasladados hasta la morgue del cementerio municipal de Río Bamba. Mientras tanto, la vía continuaba cerrada. Señores conductores, en este lugar de la comunidad de Lirio, hay muchos accidentes, entonces tenemos que prevenirnos. Se presume que el conductor del camión habría abandonado el lugar tras el siniestro, que en luta a otra familia chimboracense. El joven era soltero y su madre viuda. Juntos, partieron al otro lado del silencio. Con imágenes de Nicolai Altamirano en Chimborazo, informó Darwin Altamirano. La delincuencia ataca por todos lados, pero nuestra policía siempre atenta. Una cámara de seguridad muestra el instante en que una estudiante universitaria fue asaltada por dos sujetos que se bajaron de un automóvil en la ciudad de La Miraflores, al noroeste de Guayaquil. La policía ha redoblado los operativos y según el comando zonal, en las últimas horas ya se detuvo a varios sujetos implicados en diferentes robos. Están al acecho de quien cruza distraída o solitaria por cualquiera de las calles transversales y todo sucede en cuestión de segundos. Aquí siempre ha habido a rojos que andan en moto o al que ven con el celular y se los van llevando. En esta calle quinta al fondo está la universidad y ya sábado y domingo no hay guardia, entonces eso queda desolado. Locales comerciales no han tenido patente de curso en estos episodios de apremio, pero los incidentes son de toda laya. Inclusive la semana pasada se robaron una manguera en mi casa, una cosa tan sencilla, una cosa tan elemental. En el comando zonal ocho explican que sí tienen conocimiento, que ya investigan, pero que los detenidos en las últimas horas son de otros lares. Mediante el empleo de armas de fuego a personas en similares características como las observadas en videos en los últimos días. Pero el operativo policial no tardó durante las primeras horas de este miércoles en la intersección de la avenida Miraflores y la calle Quinta. Un dispositivo de 12 policías y un agente de la ATM chequeaban los vehículos que cruzaban por este sector. Nos damos cuenta que en vehículos sospechosos que tienen dos o tres tripulantes de género masculino, les verificamos la cédula, su cédula de identidad, los datos de los vehículos. No hay unos que estén apurados, y hay otros que andamos así trabajando, haciendo cualquier otra cosa, por mi lado está bien. Quizás por eso la actitud ciudadana debería ser menos ajena. En la cruzada contra el AMPA, informó Jorge Escobar. Vamos con esta información que habíamos anunciado. Presten mucha atención porque circula otro video en redes sociales donde se observa a dos estudiantes mujeres golpeándose. El Ministerio de Educación rechaza todo tipo de violencia y da charlas de prevención a los padres de familia. Conozcamos más en la siguiente nota. En este video se observa a dos alumnas de colegio enfrentándose en la calle. Fuertes golpes y alones de cabello hasta que cayeron al piso. Aún en el suelo, la agresión seguía, bajo la mirada de otros alumnos que aupaban esta reprochable acción. El Ministerio de Educación rechaza todo tipo de violencia entre alumnos. Por ello dan charlas de prevención a los padres de familia en diferentes establecimientos dentro del programa Educando en Familia. Y como nosotros prevenimos, mantener una buena comunicación con nuestros hijos e hijas. Hablándoles acerca del respeto hacia ellos mismos y el respeto hacia los demás. Y analizarnos también si nosotros en casa estamos dando algún tipo de situación de violencia. Porque muchas veces nuestros hijos e hijas imitan comportamientos en casa. No debemos decir a nuestros hijos, si él te golpea, tú también golpea, tú también agredes porque violencia genera más violencia. Dentro de las charlas nosotros damos charlas de valores, damos encuentros familiares en los cuales el padre se sienta corresponsable de dar estos valores dentro de la casa para que sean replicados en las instituciones educativas. Para mayor seguridad también se han conformado brigadas de padres de familia. Controlar a los chicos que no se queden por las esquinas, para que no se salgan del colegio. Somos como seis, seis, siete padres de familia porque cada uno se distribuye en cada esquina. Yo pienso que se debe seguir implementando, no solamente las unidades educativas de Guayaquil, sino de todo el país. Que cada uno de los padres estén situados en varios perímetros, los cuales son los primeros alertas para nuestra institución educativa y decir, darnos a conocer si es que algo llegara a ocurrir. A los alumnos se los orienta en un protocolo de actuación ante casos de violencia entre pares. Nosotros como de esas, ellos pueden acudir a nosotros frente a cualquier situación de violencia, darnos a conocer y así nosotros poder gestionar. También les dan a conocer sobre las sanciones. Muchas veces es dependiendo del tipo de agresión. En este caso si es física puede ser hasta 15 días o labor comunitaria como sanción del estudiante. El objetivo es erradicar todo hecho de violencia en el sistema educativo. Informó Roselena Vásquez. Gracias amables inteligentes por dispensarnos con su sintonía. Son las 9 y 16 de la mañana y vamos a entrar en contacto con nuestro compañero Jorge, José Morales. Nuestro querido tocayo. José, ¿dónde te encuentras? ¿Cuál es la información que nos tienes, mi querido tocayito? Muy buenos días contigo. Mi querido tocayo, excelente mañana. Efectivamente nosotros nos encontramos en Urdeza. Habíamos indicado que estamos en la avenida Jorge Pérez Concha, más conocida como Circunvalación Sur. Porque desde hoy se convierte en una vía, sí, por supuesto, desde hoy el tramo comprendido desde Ilanes hasta la calle Guayacanes se convierte en una vía. Y por acá ya se encuentran los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal procediendo con la respectiva señalización, con la instalación de la señalética en este caso para permitir en esto a los conductores que circulan por esta arteria que tengan pleno conocimiento de los cambios que se están generando. Por acá, miren ustedes, el primer letrero que se está instalando, el que dice no entre. El más importante, el fundamental, sobre todo en este caso para aquellos que vienen desde el centro a través de la Jorge Pérez Concha y se topan hasta acá en la calle Guayacanes, ya está allí. Entonces la señalética que indica no entre. Pero vamos una vez más ahora de pronto con el mayor Chávez para que nos detalle sobre todo los trabajos que se están llevando ya a cabo desde estos instantes para advertir a los conductores. Buen día, mayor. Muy buenos días. Ya se están instalando las señales en Guayacanes y Pérez Concha, Antigua Circunvalación Sur. La medida se la está tomando desde hoy y se socializará durante 15 días para que las personas que habitualmente transitan por el lugar ya se vayan acostumbrando a este cambio. Este cambio va por mejorar la movilidad en este sector, ya que se torna muy conflictivo la calle Pérez Concha hacia Islanes, quienes quieren tomar para el Albán Borja. Y lo que vemos en estos instantes, por ejemplo, conductores que vienen a través de Guayacanes giran hacia la derecha. Esa es otra de las situaciones que también se tendrá que socializar mucho porque ya es una costumbre, vienen por Guayacanes y de inmediato hacia la derecha. Efectivamente, muchos actuamos por costumbrismo. Tenemos que socializar para que de pronto el conductor ya tome la actitud de que ya en este momento ese sentido está prohibido, ese giro. Razón por la cual se están poniendo las señales, para evitar de pronto que hagan el giro, avancen hasta a Mirtos o la otra alternativa es Costanera, para que puedan mirar a la derecha. Perfecto, entonces, muchas gracias con quien hemos dialogado la mañana de hoy, el mayor Chávez, quien nos amplió la situación de los trabajos que se están generando por acá para advertir a los conductores sobre estos cambios. Amigos, compañeros, retornamos con más información. Gracias, José, y lamentablemente no tienes retorno porque ahí hay varias preguntas que hacer. Una de ellas es, ¿por qué calle va a ir el contraflujo? Es decir, los que iban en ese sentido, que ahora ya no van a poder ir, ¿por qué calle van a desfogar ese flujo vehicular? ¿Por qué calle van a salir? Los que ya no podrán entrar en contravía. ¿Por qué calle? Porque ahí el parterre de la avenida Las Monjas no permite el cruce de calles por ningún lado. Solo por esa vía. ¿Por de ahí, por ningún otro lado, o por la Víctor Emilio Estrada? Claro. ¿Por qué lado va a ir el contraflujo? Sería bueno que hables con el oficial. Así es. Y por otro lado, ¿no entiendes al oficial por ahí? Vamos a consultarlo, Hugo, Hugo, vamos a consultarlo con el señor. Claro, ¿por qué calle van a mandar el contraflujo? Y el otro, y la otra, José. Yo lo habíamos incluso analizado en el enlace anterior, pero vale la pena repetirlo, Mayor Chávez, ¿cuáles son las alternativas que tienen aquellos conductores que van desde el centro hacia el norte? Ya, este, si nosotros venimos desde la calle Guayacanes, y estamos acostumbrados a tomar la Pérez Concha para salir a lo que es Carlos Julio, la alternativa es coger Guayacanes, pasar Pérez Concha, continuar hasta Mirtos, o hasta Costanera, para continuar por Costanera hasta Islanes. Islanes hacer un giro hacia la izquierda, y continuar por la Bamborja para salir a la altura del 28 de mayo, Carlos Julio. Esas son las alternativas. José, José, no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando, cuando tú vienes del parque de Urdeza hacia la Pérez Concha, ya en Las Monjas no vas a poder seguir, ¿por qué calle puedes recuperar eso? Es decir, te chocas con la contravía en Las Monjas, ¿verdad? ¿Por qué calle me voy hacia el oeste? Porque ahí te vas a encontrar con un contraflujo. Si vienes del parque de Urdeza... A ver, Las Monjas está aquí cerca. Esa es ahí, ahí donde está, creo que está. No, este, Guayacanes, si uno va hacia el centro, tiene la calle Ficus, continuación... Después... Tenemos aproximadamente dos cuadras, desde Guayacanes hacia Monja. Lo que indica el señor es que a la altura de la calle Monjas, allí sí continúa todavía con la doble vía de la calle Pérez Concha. No, 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 no me entienden la pregunta. De todas maneras queda ahí flotando, ojalá la puedan entender en algún momento. Yo les digo que viniendo del parque de Urdeza hacia Las Monjas, en Las Monjas, ahí ya está la contravía, porque la calle vendría desde Guayacanes hacia Las Monjas también. ¿Por qué calle de Fogan, si la única calle que presta ese servicio, que deja pasar hacia el otro lado, o la Víctor Emilio Estrada o la Pérez Concha? Ya cierran el flujo vehicular por la Pérez Concha, ¿por qué calle desvían ese flujo que viene desde el parque de Urdeza? Seguimos informando aquí en la noticia en la comunidad, vamos a nuestra nota intercultural. En Santo Domingo, como una forma de rescatar la cultura Sáchila, se realizó un encuentro denominado Expo Sáchila, donde representantes de las siete comunas de esta nacionalidad tuvieron y estuvieron presentes compartiendo todos sus conocimientos a los visitantes. Gastronomía, música, danza, medicina ancestral y mucho más, fue expuesto en la explanada del recinto ferial de Santo Domingo, durante el primer encuentro de la cultura Sáchila. Contentos porque muchas de las veces, estando aquí, somos de aquí, de Santo Domingo, muchas veces no nos conocen en realidad. Me siento muy contento de que el alcalde nos esté ayudando a promocionar más que todo la cultura Sáchila. Los nativos de las siete comunas explicaron a los visitantes las bondades de su cultura, basada especialmente en mantener la armonía con la naturaleza. Plantas medicinales que al unirse forman lo que es una medicina natural neta y única para aliviar todos los males. Son plantas medicinales que proveen la tierra, nuestra madre tierra, entonces en la cual nosotros siempre tenemos esa costumbre todavía y no la queremos perder. Quienes recorrían los diversos stands se mostraban interesados en saber más de los Sáchilas, que en su traducción al español se denomina gente verdadera. Estoy de Quinindé y está muy bonito. Le invito a Ecuador a que vengan a visitarnos. Es interesante saber de aquí lo nuestro, lo tradicional que tenemos aquí en Santo Domingo y dar a conocer a mucha gente. Es que el objetivo de este encuentro es precisamente realizar a esta nacionalidad ancestral, insignia del Cantón y la provincia 23, y parte de la riqueza intercultural de nuestro Ecuador diverso. Queremos realmente que la cultura Sáchila trascienda, que el Sáfiki no muera, que esos conocimientos ancestrales queden en el corazón de los santodomingueños y en el corazón del mundo entero. Desde Santo Domingo de los Sáchilas informó Gisela Moreira Lor. Gracias por ver el video.